Preparate para vivir una experiencia mágica DJ Maxx, Life Experts En el mundo hay gente bruta y astuta Hay vírgenes y prostutas Ricos, pobres, clase media Cosas bonitas y un par de tragedias Hay personas gordas, medianas y flacas Caballos, gallinas, ovejas y vacas Hay muchos animales con mucha gente Personas cuerdas y locos, dementes En el mundo hay mentiras y falsedades Hechos, verdades y casualidades Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales Derrotas y fracasos, accidentales Medallas, trofeos y copas mundiales En el mundo hay vitaminas y proteínas Marihuana, éxtasis y cocaína Hay árboles, ramas, hojas y flores Hay muchas montañas de colores En el mundo hay decisiones divididas Entradas, salidas, debutes, pedidas Hay inocentes, hay homicidas Hay muchas bocas y poca comida Hay gobernantes y presidentes Hay agua fria y agua caliente En el mundo hay micrófonos y altoparlantes Hay seis mil millones de habitantes Hay gente ordinaria y gente elegante Pero, 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 pero No hay nadie como tú No hay nadie como tú Mi amor, no hay nadie como tú Es otro mix de DJ Maxx DJ Maxx Agosto de la batalla Y Y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!